Me sentía obligado moralmente al primer momento que pudiera recibir a una registración de los mariscadores. Todos conocéis el tiempo que llevan con la vía cerrada al marisqueo, los conflictos que están sufriendo y como no suelo revivir los problemas, pues fije fecha en cuanto pude. Y además, como sabéis también, ellos ya han formalizado la reclamación patrimonial en momentos de hace unas semanas. En estos días se están recibiendo las notificaciones en el ayuntamiento del emplazamiento del juzgado y considero que debemos hablar con los vecinos de Villaviciosa y que son los primeros perjudicados por la sección de la Ría de los daños que han sufrido y de ver en qué medida podríamos ayudarlos a salir de esa situación. Primero, la voluntad nuestra es impulsar precisamente el plan de sanamiento integrado de la Ría Villaviciosa. Eso sería desde ahora hacia adelante, pero reconocemos lo que hay hacia atrás y la voluntad del equipo de gobierno es llegar a un acuerdo con los mariscadores en la medida en que sea posible para evitar el procedimiento judicial y ver hasta dónde se podría indemnizar, qué aspectos del punto de vista jurídico se puedan justificar y en base a eso una solución jurídica que permita salir de esa situación que ya dura demasiado tiempo. Nosotros no vamos a negar que había vertidos en la Ría, lo sabía antes. Este mismo sábado yo pude presentar cómo hubo que abrir una compuerta que supone vertidos y eso lo sabíamos todos. Sin embargo, yo no estoy dispuesto a seguir negando la evidencia. El sistema de sanamiento de la Ría Villaviciosa no funciona correctamente, lo que hay que hacer es arreglarlo y solucionar los problemas que ha causado hasta ahora. Me comprometo a buscar soluciones en los dos casos y estamos trabajando ya desde el primer momento. En cuanto a este gobierno de Cisbaos 3, en cuanto se constituya, se le pedirán las uniones pertinentes en el marco de ese plan integral de sanamiento de la Ría Villaviciosa y al Ministerio de Medio Ambiente, que es competente en otra parte. Esta misma semana se le enviarán las cartas correspondientes, solicitando las reuniones, para hablar del sanamiento que está pendiente en la Ría Villaviciosa. Y vamos a actuar en estos dos frentes, intentando solucionar los daños que se produjeron por esta situación y luego, a futuro, impulsando el sanamiento que necesita la Ría Villaviciosa y especialmente la Ría. Bueno, es que hasta ahora se venía, no sé por qué habría que negar la evidencia, si no se abre esa compuerta en determinados momentos, los daños de inundaciones que nos se iban a producir ese mismo sábado serían mucho mayores en Villaviciosa. Y también os digo que llevaban varios meses, creo que seis meses, sin limpiar los sumideros y los bornales de todo el casco urbano de Villaviciosa, lo que agravó la situación. Eso, ya digas, las órdenes oportunas no deben volver a pasar. Lo que importa es el salir. Sí. ¿Y ese vertigo es el que hacían referencia a los ecologistas? No, no, no. No, no.